...facturas de servicios públicos y privados, acércate al punto de venta más cerca a ti. El número 6, primera balota. El número 9, en la segunda balota. El número 4, en la tercera balota. Y el número 8, en la cuarta balota. 6, 9, 4, 8. 69, 48 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche a las 10 y 30, usted tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano, en el municipio de San Bernardo del Viento, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano, si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.